Lo que quiero hacer llegar al juez Cristelo, que reconsidere o recapacite y retire la orden de desalojo que ha dictado para el restaurante Ale Ale, porque lo que nosotros queremos es lograr un contrato de alquiler así de esa manera podemos buscar otro local si es lo que quiere, que nosotros nos vayemos. No podemos encontrar un local en dos o tres meses, en tan poco tiempo como lo están proponiendo ellos. De lo contrario le hemos hecho una oferta a nosotros de compra de local que podríamos lograr un crédito a través de una identidad bancaria. Nos han dicho que no o nos han contestado irónicamente que quieren comprar el local, traigan 1.350.000 dólares en 15 días, que es imposible. Nosotros hemos mantenido la puerta abierta de Ale Ale, de esa manera no perdemos nuestra fuente de trabajo que es lo único importante hoy día. Vamos a resistir de una manera pacífica, hay mil maneras de resistir un desalojo que no sea la violencia. Nosotros lo único que queremos es seguir trabajando, no nos cierren las puertas a esta cooperativa de trabajo que es un éxito, el restaurante es factible para pagar un crédito o un alquiler. Lo que ocurre acá, que fue manifestado por todos los compañeros en todos estos días, donde ustedes han tenido que venir, es claramente la maniobra de vaciamiento del grupo Lipovich Andino en relación a los 5 restaurantes, como bien dijo Andrés, había un sexto restaurante que era la Saranda, entonces claramente la maniobra de vaciamiento de las entidades que gestionaban cada uno de los restaurantes. Por otro lado, tenemos a la empresa Bejonor, que es la titular del inmueble, de Ale Ale, que alega tener una venta realizada sobre el inmueble. Nosotros tenemos serias dudas de que esto sea cierto, justamente porque la entidad no está en condiciones de poder haber realizado esa venta, no tiene la cuita en condiciones y estamos convencidos que ellos mismos tienen la intención de llevar adelante un negocio inmobiliario en esta esquina y que alegan tener vendida la propiedad para ir contra la cooperativa de trabajo formada por los compañeros y provocar este desalojo. Bueno, queremos anunciar que hoy vamos a presentar en la legislatura porteña los diputados Claudia Neira, María José Lubertino, el que habla, la diputada María Elena Nadeo, vamos a presentar un proyecto de ley en la legislatura porteña en respaldo del legítimo derecho constitucional de los trabajadores que integran el restaurante Ale Ale para que puedan conservar su fuente de trabajo. Concretamente, hay una ley de la Ciudad de Buenos Aires, la 238, que establece la figura de ocupación temporaria que les permitiría, haciéndose cargo del pago del alquiler a los titulares de este inmueble, tener el tiempo suficiente para reinstalarse en otro local. Además, teniendo en cuenta las enormes acreencias que tienen los trabajadores con respecto a sueldos no pagados, vacaciones no pagadas, indemnizaciones impagas, el derecho a la expropiación de los bienes muebles que tiene este restaurante, de manera que al momento de poder trasladarse a otro ámbito, ellos cuenten con toda la infraestructura indispensable para continuar con lo que saben hacer, que es trabajar. CC por Antarctica Films Argentina